Las cosas que quieran bailar sin parar, guapos muchachos empiezan a su cantar, carnaval, carnaval, que es el camino de carnaval. Y yo, y esa zapacha, te me estás mirando, cuando doy una vuelta, sé que estás tirando. Cuando hay llenita, ni un zapacha, te me estás mirando, cuando doy una vuelta, sé que estás tirando. Cuando hay llenita, ni un zapacha, te me estás mirando, cuando doy una vuelta, sé que estás mirando, cuando doy una vuelta, sé que estás mirando. Gracias. 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 Gracias.